Y ahora con este equipo, lo que hace es que se mantiene el paciente en su lugar y el equipo es el que se está trasladando. Y con esto obviamente hay un mejor servicio. Pero son varios los equipos que se están entregando, otros que ya están en uso por la emergencia, les autorizamos a que los comenzaran a utilizar. Pero entre estos equipos que tienen acá y los ascensores, suman 1.7 millones de dólares, que es de las últimas inversiones que hemos hecho, aparte de todas las otras inversiones. Y la otra semana estaremos entregando también al Hospital Militar el área de oftalmología, que ya tiene aparte su quirófano y ustedes lo van a poder ver que ya es totalmente moderno. De acuerdo a lo que me dice la doctora especialista, pues se está adquiriendo del mejor equipo que vamos a tener en todo nuestro país. Hay otras acciones que se están realizando para mejoras del hospital. Estamos ya por terminar el quinto nivel. Estamos ampliando los quirófanos. En fin, son muchas las cosas todavía que faltan por hacer. Tenemos la inversión de 52 millones de dólares entre lo que falta de este año y el próximo año, que son del préstamo del BCIE, de aquel préstamo que el señor presidente solicitó en el año 2020 a la Asamblea Legislativa para apoyar a las instituciones del Gabinete de Seguridad y que fue negado por la Asamblea anterior, la Asamblea de ese momento.